Existe una enfermedad que afecta a uno de cada 100 personas mayores de 60 años y que representa aproximadamente 3.6 millones de personas en todo el mundo y se estima que para el año 2030 más o menos el doble de estas personas van a padecer esta enfermedad. Les habla su amigo el doctor Elmer Luna y el día de hoy 11 de abril quiero conversarles sobre una enfermedad muy particular que afecta la calidad de vida sobre todo de las personas mayores y me estoy refiriendo a la enfermedad de Parkinson porque hoy día 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Antes de contarles sobre esta enfermedad que ya les dije afecta la calidad de vida de nuestras personas mayores aunque puede de repente aparecer a edades más tempranas que no es lo usual generalmente en personas mayores de 60 años uno de cada 100 ancianitos va a padecer esta enfermedad y que afecta mucho su calidad de vida y no solamente la de ellos sino también las personas que están alrededor. Pero antes de contarte de eso quiero pedirte primero que te suscribas a este canal que actives la campanita para que recibas las notificaciones porque estoy subiendo una enorme cantidad de vídeos así también para que me sigas por mis redes sociales ya sea por facebook como dr elmerluna y también por instagram como dr elmerluna y también en mi página web como www.drmerluna.com donde vamos a encontrar esta información y mucha más información en el blog que tengo allí así también vas a poder conocer un poco más de mí y también podrás adquirir mi saga de libros aprende de salud en cualquier momento que tú desees. Bueno amigos el día de hoy 11 de abril se conmemora el día mundial del Parkinson es una fecha que ya se viene celebrando desde el año 1997 como propuesta de la organización mundial de la salud ya que un día como hoy fue el nacimiento de James Parkinson un neurólogo británico quien describió esta enfermedad por allá por el año 1817 y él le puso otro nombre como la parálisis agitante no tenía otra denominación. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa es crónica y progresiva del sistema nervioso que se va a caracterizar por algunas características que son muy particulares como por ejemplo el famoso temblor que es un temblor no tan común que es un temblor que le llaman en cuenta monedas la rigidez muscular dificultad para caminar alteraciones de la coordinación. Ahora son solamente algunas cosas que les menciono para que no se pierdan el próximo vídeo en el cual voy a contarles un poco más sobre estos signos cómo reconocerlos cómo decir a una persona que puede padecer esta enfermedad. Entonces les dije se creó este día en primero en honor a la persona que lo describió a James Parkinson a este neurólogo británico poner esta fecha pero el objetivo principal es que tengamos mayor sensibilización más sensibilidad más empatía con las personas que padecen esta enfermedad. Asimismo desterrar de nuestra cabeza estos estigmas y también esta discriminación porque muchas veces decimos hay esta persona tiene Parkinson entonces ya no puede hacer nada ya no se le puede asignar nada lo etiquetan como una persona inválida una persona discapacitada entonces hay que desterrar esas esas cosas de nuestra cabeza. Asimismo también para darles una una mejor calidad de vida a estas personas y también porque se quiere buscar por qué no en un futuro con mejor investigación de repente llegar a obtener la cura de esta enfermedad y salvar a muchas personas de esta de estas de estos problemas o estas cosas que acarrean alrededor de la enfermedad del Parkinson no solamente por la parte motora por la dificultad que tienen sino también por la parte social la discriminación la depresión que viene asociada junto con ellos porque la misma persona ya no se siente en capacidad de poder realizar más cosas y para que la sociedad misma pues sea más sensible con ellos. También han existido personas muy conocidas que han padecido esta enfermedad por ejemplo el medallista olímpico campeón mundial de box Mohammed Ali Ocasius Clay también conocido de esa manera tenía esta enfermedad también el papa Juan Pablo II padeció de Parkinson este actor Michael J Fox seguramente ustedes lo han visto en esta película volver al futuro este jovencito no junto al al doc él también padece padece hasta ahora esa enfermedad no con la cual está batallando le diagnosticaron muy tempranamente antes de que cumpliera los 30 años incluso se han venido desarrollando muchos lemas el lema para este para este año aún he visto que se conserva que es pon una etiqueta positiva con la intención de que pongamos pues a digamos mensajes o lemas digamos de aliento frases positivas para estas personas y motivarlas a que no se no se depriman no se aíslen y se muestren tal como son incluso desde el 2021 he visto que las personas con Parkinson se han tomado fotos y las mismas y se han mostrado tengo Parkinson y así soy y se han mostrado tal como son y las personas han reaccionado y les han puesto etiquetas positivas hashtags positivos este mensajes de aliento de mensajes de inclusión mensajes también de familiaridad de amicalidad o sea muchas cosas buenas no por eso el lema se ha mantenido que es pon una etiqueta positiva entonces cómo puedes ayudar tú en este día primero infórmate de esta enfermedad es importante conocer muchos de estos aspectos no cómo se produce de repente que aún son cosas que se están estudiando también qué hacer con una persona cómo ayudarla no quitar estas etiquetas de tu cabeza no discriminar a estas personas y también colaborar con ellas no acompañarlas apoyarlas tener mayor sensibilidad porque esa es la idea y también si te es posible comparte tu experiencia de repente tienes algún familiar amigo conocido que tenga esta enfermedad comparte como tú lo has ayudado o ayudado o de repente acompañado en este proceso y que has hecho tú para mejorar su calidad de vida así otras personas también pueden hacer lo mismo bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo por esta información muy valiosa estoy seguro que les ha acalado en ustedes y estoy muy seguro que ahora en adelante van a ver a las personas con Parkinson de otra manera bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo pulgar arriba si te gustó comparte la información y nos vemos en una próxima ocasión para hablar más sobre temas de salud un fuerte abrazo los quiero mucho hasta la próxima chao